que se vendían expendiendo hasta el presente, se van a reducir a dos gasolinas, premium y regular. Evidentemente, eso significa también más inventario, porque en lugar de tener tantos tanques, tancaje para diversos tipos de gasolina, solamente va a ser necesario para dos. Estamos con Pedro Gamio Aita en los estudios de Exitosa. Bienvenido, Pedro, después del tiempo. Buenos días, a tus órdenes. Pedro, comencemos por el tema este de lo que hablábamos ahora en el corte. O sea, nuestro ministro de Energía está muy entusiasmado con la refinería de Talara, ¿no es cierto? Bueno, casi toda su vida profesional ha estado... Es su especialidad, ha estado enmarcado en el mundo de la refinación. Ahora, la pregunta es una vez más esto. O sea, primero ya no hay nada que hacer, porque ya estamos subidos en el caballo, ese proyecto ya está prácticamente terminado, nos ha costado un ojo de la cara, pero no es precisamente lo que había que hacer, ¿no es cierto? A estas alturas del partido ya es difícil emitir un juicio. En ese sentido, yo lo he sostenido en reiteradas oportunidades. Yo hubiera invertido todo ese dinero en la infraestructura para la masificación del gas natural, porque era importante modernizar la refinería de Talara. Yo escuché y he revisado un estudio de los años 80, imagínate, del siglo pasado, hasta el 2004, en que llegó el gas a Lima. La diversificación de la matriz, la transición energética justa y eficiente es el gran reto del país. Por diversas razones, por la competitividad frente al mundo, de nada nos vale 21 tratados de libre comercio si nos están pidiendo certificación de huella de carbono en el cobre, certificación de huella de carbono en el producto textil o en los arándanos que exportemos al mundo. Claro, y en realidad ya a estas alturas deberíamos estar en otra página. Ya el tema del gas debería estar resuelto. En el Perú todo el mundo debería tener acceso al gas. ¿No es cierto? Y deberíamos estar discutiendo más bien el tema de la electricidad y toda la... Pero en fin, ahora, ¿esto de la refinería tiene que ver o no con el tema este de la venta de la gasolina? Porque ya se acaba, ¿no es cierto? Es más, en algunos grifos ya no te están vendiendo desde la semana pasada gasolina de 97. ¿Cómo va a ser esto? En realidad, la obligatoriedad es mayo, pero ya ha venido difiriéndose en varias oportunidades. Es simplificar la oferta de gasolinas, asegurando que haya más tancaje disponible. No es eficiente tener tantos tipos de gasolinas. Se gana un poco en materia ambiental porque evidentemente la gasolina de 90 ahora va a tener mínimo 21 octanos, 91 octanos, perdón, y la gasolina de 95 va a tener mínimo 96 octanos. Por la mezcla que se da en la mayor parte de las ciudades del Perú, que es con el etanol en el caso de la gasolina y el biodiesel en el caso del diésel, también hay una mezcla. Pero básicamente las gasolinas es el etanol. Pero el tema de fondo es optimizar la capacidad de almacenamiento de toda la cadena y una mejora ambiental. Es una simplificación que se venía trabajando hace mucho tiempo. Son varios años que esto ha sido avisado y a pedido de los distintos actores de la cadena se fue postergando y ya ahora es inminente, salvo la mayor parte de la selva, empezando por Loreto, que tiene un plazo mayor, y también el interior, donde se está permitiendo algo que ya no existe en el mundo moderno, que es el uso de la gasolina de 84. Que ya, eso va a desaparecer definitivamente, ¿no es cierto? Pero aprovecho para decir, hay una tarea pendiente y urgente que está frenando un avance acelerado de la masificación en regiones, que es que más de un año el Congreso tiene, por las resistencias de siempre, hay evidentemente quienes ganan en la importación y en la comercialización de productos que no son el gas natural. Y eso lleva a una resistencia, pero tienen que diversificar su cartera y entrar a ayudar al Perú a acelerar la transición energética, porque en momentos en que la guerra en Europa se agudiza, se complica, los precios del petróleo y sus derivados son inciertos, en cualquier momento hay disparada del precio, necesitamos fortalecer la seguridad energética de los peruanos, con una economía enorme, con el gas natural en transporte, en hogares. Y en las regiones todavía no se aprueba esta fórmula legal que permite una tarifa similar y que ayude a acelerar el esfuerzo de líneas de transporte y más hogares atendidos desde Tumbes hasta Tangna. Particularmente hay un esfuerzo importante que se tiene que hacer en el caso de la empresa estatal en Arequipa, Moquegua y Tangna y el caso de las ciudades del interior del país, de la sierra. Por ejemplo, Cusco ha llegado a 2.000 vehículos convertidos y no por mano del Estado, sino por un esfuerzo privado. Poner dos estaciones de gas natural ahora operando una es increíble cómo puede dar lugar a 2.000 vehículos convertidos. Y hay hoy ya la capacidad instalada por esfuerzo privado para conectar 25.000 hogares. Claro, lo que tú dices, esta medida, es decir, va a mejorar en términos ambientales, ¿no es cierto? Va a simplificar la oferta. Ahora, sin embargo, seguimos siendo un país con gasolina muy cara, ¿no es cierto? Somos el segundo país en la región con la gasolina más cara. Esto no fue siempre así. Quienes trabajamos en el sector de energía de mucho tiempo, sabemos que la posición de los precios de los derivados del petróleo en el Perú era intermedia. No éramos el segundo país más caro si no estábamos en una mejor posición. Ha sido a raíz de este proyecto millonario que ha desbordado la capacidad de financiamiento de Petro Perú sobreendeudado, está sobreendeudado. Más problemas de caja que se han conocido a nivel nacional y la ayuda que ha tenido que recibir del Estado, todo eso lleva a que el Estado haya consentido en un margen mayor del que antes percibía Petro Perú. Es decir, ahora el Estado ha sido permisivo en ese sentido y es más, se ha dictado una norma que algunos cuestionan de los Inermín liberando de exigencias y obligaciones a la refinería, entre tanto entra en plena operación porque hoy solamente parcialmente está arrancada la refinería por obvias razones, se ha modernizado completamente, no entra en plena operación, se estima cinco o seis meses. En realidad, las fechas se han ido postergando a pesar de los anuncios políticos en contrario. Lo cierto es que la rentabilidad de esa refinería no es lo que se anunció. Ha habido problemas en el manejo de ese proceso porque se tuvo un postor único y ese fue un error tremendo, descalificar a un competidor que había invertido y había construido la refinería de La Pampilla, que fue una refinería estatal en su momento, si recordarás. Entonces, en el fondo, estamos frente a un precio más elevado de los combustibles que utiliza la mayor parte del país. Estamos hablando de un Perú donde el 75% de la gente vive en ciudades y si todavía tenemos 72% de dependencia de los derivados del petróleo, resulta altamente sensible el precio de los mismos. Sería importante por transparencia hacer un esfuerzo por regresar a la posición anterior, es decir, no sacrificar al consumidor por obras que definitivamente han tenido ineficiencias y que ya están, hay que aprovecharlas, pero de ninguna manera han sido oportunas en el tiempo. El Perú debería priorizar todo su esfuerzo en la transición energética que es el gas natural combinado con energías renovables en el sector eléctrico donde también hay un tremendo reto porque nos falta pasar del 5% al 20% donde técnicamente podemos llegar al año 2030 y esa agenda está retrasada. Ahora, ¿qué va a significar de beneficio en relación a este tema el tener la refinería? Es decir, ¿va a bajar el precio? Porque lo que le interesa a la gente es que baje el precio de los combustibles, ¿no? De la gasolina. Mejora la posición en el mercado de Petro Perú. Petro Perú está bajando por este motivo de haber sido importador todos estos meses de la obra de la refinería de Talara. ha importado todo el producto que vendía. Entonces, ahora va a ser más competitivo en el sentido de que va a demostrar cómo puede afinar los números y esperemos que sea así. Lo que pasa es que la deuda es tan grande que el compromiso de pago hace que si no puede Petro Perú todos los peruanos a través del Ministerio de Economía vamos a tener que pagar esta cuantiosa deuda y el otro beneficio que no puedo ser mezquino en mencionarlo porque ha sido parte de mi trabajo hace muchos años que es que se vendan combustibles menos tóxicos el contenido de azufre se está llegando a un estándar internacional eso es importante pero en realidad el Perú ahorraría muchísimo y ganaría ambientalmente haciendo un esfuerzo mayor con el gas natural. Hoy se ha avanzado en el mes de julio tuvimos un récord por volver a 5 mil vehículos mensuales convertidos pero la agenda no está completa si no hay esta tarifa nivelada que permita que haya un salto importante no solo en Lima porque Lima no es el Perú y ese es un tema crucial en momentos en que necesitamos generar infraestructura que tenga las mismas oportunidades que hoy tiene Lima e Ica en las regiones como Piura Cusco Puno Arequipa ahora para que los consumidores entiendan de qué se trata los que consumían gasolinas de 84 90 ahora van a consumir 90 que en realidad va a ser de 91 y los que consumían 95 y 97 o 98 ahora van a consumir de 95 que en realidad es de 96 en realidad es de 96 así es y eso es por la norma que exige incluso en las pocas zonas del Perú donde todavía no hay la mezcla porque no es en todo el país la mezcla con el etanol definitivamente la exigencia es que sea gasolina de 96 octanos y eso es bueno ambientalmente ganamos un poquito es otro problema el que hay de la calidad del aire en nuestras ciudades ahí hay una tarea urgente ahora la diferencia de precios o sea va a ocurrir los precios no se van a ver afectados no van a cambiar pero de 97 98 a 95 si debería haber una diferencia así sea 96 la que te está vendiendo sí claro pero estamos hablando de el precio de referencia es internacional es recogido por los mayoristas y a nivel de estaciones de servicio el precio es libre ahí mi consejo a los usuarios es que revisen facilito esta herramienta de internet que tiene Sinermin para que vean en qué estaciones se venden los derivados como la gasolina al menor precio porque es cierto lo que tú dices es importante que los precios sean competitivos pero el nombre va a ser regular para la gasolina 91 y premium para la gasolina de 96 así es o sea los que usaban 84 a 90 ahora van a usar regular y los que usaban de 95 a 98 ahora van a usar la premium las 5 gasolinas que se vendían expendiendo hasta el presente se van a reducir a 2 gasolinas premium y regular evidentemente exitosa eso significa también más inventario porque en lugar de tener tantos tanques tancaje para diversos tipos de gasolina solamente va a ser necesario para 2 y ahí hay una tarea importante construir los inventarios mínimos porque el Perú no está libre de cualquier desastre natural y lo vemos constantemente y nuestros ton inventarios tienen que recuperarse tanto en líquidos como en GLP ahora hay una pregunta final ¿por qué esa diferencia de precios? tú acabas de hablar de facilito ¿no es cierto? donde tú tienes acceso porque o sea a mí me ha pasado la semana pasada que hice una comparación o sea tenía que echarle a un vehículo gasolina de 97 y me costaba en un lugar casi 25 soles y esa misma gasolina porque no es otra gasolina a unos pocos kilómetros me costaba 5 o 6 soles menos ¿cómo es posible esa diferencia de precios? en el caso de Lima si hay una competencia abierta y es nuestro deber en defensa del bolsillo porque hay que atender necesidades básicas de la familia y prioridades mirar dónde está la estación que está teniendo el precio más competitivo pero hay algunas ciudades del interior mi estimado Nicolás donde sí debería intervenir la autoridad porque hay muy poco centro de expendio entonces allí entonces ahí se disparan los precios por esa vieja regla que los precios suben en ascensor y bajan en escalera ¿no? que es un mecanismo de defensa generalmente y que se argumenta diciendo tengo que agotar mis inventarios caros para recién poder que es caro entonces tengo que vender al precio que compré entonces cuando baja el precio internacional no lo sientes pero es justo también decir que durante más de 10 años se paralizó la masificación del gas natural y se maltrató a todos aquellos empresarios que habían apostado a estaciones con gas natural ese es el otro tema hemos visto también recientes protestas de todos los que han acondicionado sus talleres para las conversiones exitosa lamentablemente hay situaciones que son incomprensibles como disminuir el presupuesto de masificación y que hayan menores conversiones situación que desalienta el objetivo que debe ser más bien estimular pero el esfuerzo populista y ahí debo decir populista de incrementar el subsidio al GLP no es buen negocio para los peruanos porque el GLP casi un tercio se viene importando depende de precios internacionales y la ecuación que debe funcionar es gas metano que es el que tenemos barato por lo menos para 23, 24 años por delante por el lote 88 después vendrá precio internacional pero de todas maneras tenemos una proyección de uso de reservas de gas natural importante entonces insistir en ampliar el subsidio al GLP es una medida populista porque sacrifica recursos que hoy son escasos para la masificación del gas natural del gas metano eso al final a lo que nos lleva la necesidad de tener una estrategia que parece nunca terminamos teniendo una estrategia sobre todos estos temas en honor a la verdad documentos de planeamiento estratégico en el ministerio no es que han faltado cada gobierno siempre convoca estudios que se repiten con interesantes recomendaciones lo que pasa es que no se respeta ese planeamiento estratégico esa es la verdadera razón muchas veces un ministro siente que puede tomar las decisiones discrecionalmente y lo hace yo ahí recomiendo mesura y reflexión el poder es temporal y lo más importante es dejar la mejor huella para esta generación y la siguiente claro y que además haya continuidad que haya proyectos de largo plazo planes así con perspectiva ¿no es cierto? y que sean meditadas las decisiones pero también que sean decisiones valientes porque ningún extranjero experto en energía entiende por qué el Perú teniendo lo que tiene en gas natural y en energías renovables tiene tan poco porcentaje de participación de ambos donde es más competitivo el gas en transporte en hogares debería hace tiempo de ser el protagonista principal y en el caso de las energías renovables postergamos el uso del sol y el viento que técnicamente hoy podríamos usar hasta el 20% a solo 5% hablamos en discursos del hidrógeno verde pero el hidrógeno verde se tiene que concretar en una política pública y para eso necesitamos la masa crítica más infraestructura con sol y viento y somos uno de los países más privilegiados en el mundo con energía solar Arequipa, Moquegua y Tangna son un privilegio que cuantos países quisieran tener y esa energía no depende del precio internacional del petróleo y nos da salud y nos da economía te agradezco mucho Pedro te agradezco mucho por estar con nosotros esta mañana ha sido Pedro Gamio Aita que te agradezco mucho que te agradezco mucho